un barco, un helicóptero eso mismo, anda termínalo, claro mira que chévere el helicóptero pero espera que lo va a terminar y está ahí en medio las nubes un barco, un barco, un barco un barco, un barco un clavo un clavo un triángulo un barco todo hecho los caracol los caracol que sabemos Si! Oye yo lo dije primero! Acavamos! Pácil! No! Más agua! Baja el gorro! No! Fácil! Se me manca el tiempo! 3... Saló! Un árbol! un árbol una casa del árbol una casa del árbol un árbol un árbol traíces traíces un domino un domino un domino